Continuamos en página 16 de radio y ya mismo recibo a la licenciada Carla Prisuela, licenciada en Relaciones Internacionales, porque hay que entender lo que está pasando en este contexto latinoamericano y no sé si nos va a alcanzar, no sé, esta charla que vamos a tener. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Facún? Bien. ¿Preocupado? Y la verdad es que tenemos una América del Sur bastante convulsionada estos últimos tiempos, que empezó, bueno, con Ecuador, estalló Chile y ahora, por último, Bolivia. No sé por cuál de todos los temas querés empezar. A ver, si uno se deja guiar, bueno, ayer Cristina Kirchner criticaba mucho, decía no se dejen guiar por lo que hay en televisión, en los medios, pero de alguna manera es la forma en que nos cae la información, ¿no? El modelo chileno está ahí, ¿no? En la etapa de todos los diarios. Bueno, exactamente, el modelo chileno que tanto fue festejado por muchos economistas de la academia norteamericana, claramente en este momento se ha puesto en jaque, que es lo que principalmente manifiestan las personas que salieron a la calle, lo que manifiesta el pueblo chileno, que empezó con el estallido por el aumento del precio del transporte en Santiago, pero una vez que el presidente Piñera retrocede en esa decisión, igualmente ya el pueblo movilizado sigue en las calles, claramente manifestando que hay todo un sistema que es el que no funciona y que están hace 30 años esperando ciertas modificaciones, ciertas adquisiciones de derechos o la modificación de ciertas normas, ciertas reglas de juego en este sistema liberal capitalista y que todavía no se ha dado y que fueron las promesas primero, bueno, de Michel Bachelet y ahora de Piñera. ¿Hace cuánto que gobierna Piñera? Piñera entró en el 2018, pero es el segundo mandato. No consecutivo, pero sí. Esos no pueden tener mandatos consecutivos. ¿Son cuatro años de gobierno? Exactamente. ¿Y por qué se, a ver, es poco tiempo igual, son dos años prácticamente de llevar adelante un gobierno? ¿Hubo una continuidad de lo que hizo Bachelet o es totalmente distinto? No, lo que principalmente, lo que se manifiesta o lo que han manifestado estos movimientos que están más organizados, particularmente el estudiantil, que como sabemos que en Chile desde el 2016 viene luchando, porque vienen luchando una batalla contra el sistema educativo chileno, que bueno, en el 2011 llevó a que tengan hasta representaciones adentro del parlamento. Bueno, lo que manifiestan es que no es un Piñera que acaba de ascender al poder, sino que es su segundo mandato, aunque sea no consecutivo, y que hay muchas promesas de campaña que no se han cumplido y como que vienen a la espera de esa mejora social que jamás pasó. Y entonces, digamos que el tema del boleto fue la gota que derramó el vaso. Claro, se dice, digamos, que un promedio de 30% de los ingresos, de los salarios están destinados al transporte del sector trabajador. Exactamente, exactamente. Y particularmente lo que se manifiesta es el tema de la desigualdad social que existe adentro de la sociedad chilena, donde las riquezas están acumuladas en el 2% de la sociedad y el resto entra entre una clase media media y una clase media vulnerable, se le llama, porque es cierto que durante los gobiernos de Piñera, Bachelet, y no me estoy acordando del que estuvo en Intermedio en este momento, hubo un ascenso social, hubo una movilidad social, pero siguió siendo una clase media vulnerable, que ante el primer impacto de la suba del transporte, realmente ve muy perjudicado lo que es su ingreso a las casas. ¿El tema del transporte es un antecedente más de este clima social que se vive hoy, digamos? ¿O fue el motivo por el cual se desalta toda esta... No, digamos que es... ...esta ola de protestas, ¿no? Digamos que es la última gota que derrama el vaso, o sea, es cuando ellos hacen el recuento de todo por lo que salen de protestar, adentro está, bueno, el sistema de educación, porque es cierto que el sistema, que la educación superior se volvió gratuita y casi el 60% puede acceder, de la población puede acceder de forma gratuita al sistema superior, pero no a los niveles inferiores. Entonces dices, vos para poder acceder a un nivel superior de calidad, tenés que tener, contar con niveles inferiores de calidad, y eso es lo que no tienen. O sea, la educación sigue siendo un factor de protesta y sigue siendo un factor determinante en la movilización y particularmente también en la movilización social. Porque ellos entienden y... O sea, dentro de la sociedad todavía chilena, tener un título y según el prestigio que tenga ese título, todavía viene de la mano de un ascenso social, de una movilidad social, o sea, de una mejora de calidad de vida para esa persona, para su familia y para el futuro, ¿no? Después está el tema del agua, está el tema de lo que son los fondos previsionales, o sea, nosotros conocemos como jubilación, ellos tienen un sistema de jubilación privado, donde, bueno, en las distintas referencias que se van tomando, es más, existe un grupo, un movimiento organizado contra ese sistema de jubilación privado, que ya hace mucho viene saliendo en distintas ocasiones a la calle, particularmente porque dicen, o sea, no podemos acceder a una jubilación digna, pasamos toda nuestra vida aportando, no podemos acceder a una jubilación digna, mientras que se usa la plata de los trabajadores, que ellos van aportando al sistema privado, lo usan los bancos y la parte más rica de la sociedad para seguir invirtiendo y volverse cada vez más ricos. O sea, que de fondo lo que vemos es un problema de desigualdad, o sea, lo que se manifiesta son los problemas de desigualdad social. De alguna manera, todo este conflicto social, que al menos hasta ahora, hasta hoy, parece no tener un desenlace, ¿no? Es decir, no viniera, se cansa de denunciar distintas posturas de gobierno, puntos para modificar y demás, pero no alcanza para contener el conflicto, o para terminar el conflicto, no alcanza para resistirse ya a lo que es un toque de queda, ¿no? No, bueno, se puso un toque de queda, al primer momento que salen los manifestantes a la calle, después de la decisión de aumentar el boleto, se pone el toque de queda, sale el ejército a garantizar esa paz social, y también contra eso se revela una sociedad chilena, porque dice, o sea, no puede ser que el gobierno siga teniendo esos desaciertos de no escuchar a lo que se está pidiendo y lo primero que haga es el uso de la fuerza. Claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que Chile tiene un proceso muy distinto al resto de América Latina, particularmente porque nunca vivió procesos como si vivió Argentina, como vivió Brasil, Argentina con el peronismo, Brasil con el barguismo, Venezuela con el chavismo, siempre fueron gobiernos lo que podemos catalogar de centro-derecha y que lo que mayor, donde mayor foco van puestos siempre fue en el tema de mantener un capitalismo liberal. ¿Piñera quién es? ¿En qué sentido quién es? Se dice, digamos, que es de una familia perteneciente al sistema empresario y demás. Ah, pues en persona. Sí, claro. Antes del traje de presidencia. Sí, no, sí, bueno, él pertenece a un sector que es acomodado adentro de la sociedad chilena y eso es lo que particularmente es lo que se le critica, ¿no? Y después, bueno, los desaciertos que han tenido a la hora de la comunicación, la filtración de comunicaciones de su mujer en ese famoso audio de WhatsApp, que entonces, digamos, que se le suma lo que es su peso como persona desde donde procede a la poca empatía social que ha tenido en estos momentos con la sociedad chilena. Y se hace, digamos, cierto paralelismo también con los modelos ideológicos, de alguna manera, comparando lo que es Piñera con lo que puede pasar en Argentina también, viste que estamos en este clima de campaña. Y cuesta no salirse de eso, ¿no? No. Hacer ese paralelismo. Sí, igual, creo un tenés tipo que era... Hablando de las empatías, que hoy parece ser que es algo que está de moda, ¿no? O sea, aquel es más empático, aquel es menos empático. Bueno, una situación muy subjetiva, ¿no? El tema de la empatía y empatía con quién. No hablamos de mejores candidatos. No, no. Hablamos de empatías. O sea, empatía quiere decir entender lo que le pasa al otro. Me parece, bueno, la sociedad en este momento, la sociedad argentina, sí se atraviesa, está un poco más dividida en cuanto a las aguas, entonces vos vas a preguntar, ¿empatía con quién? Si vos vas, si vamos a hablar de... Creo que cada candidato manifiesta una empatía con sus propios destinatarios, con su propio público. Ahora puede ser poco empático con el adversario, que es distinto. Me parece que igual son procesos muy distintos, porque siempre acordémonos que Chile no llevó la trans... O sea, cuando sale Pinochet del poder, la transición que lleva la democracia, Chile es muy distinta a la argentina. Entonces, hoy lo que se están discutiendo son problemas que hace 30 años están vigentes, o sea, desde que sale Pinochet del poder, hay todo un sistema que siguió, que continuó funcionando, de cierta forma, en ese capitalismo casi aferrimo, esa democracia, lo que se conoce como la democracia liberal, y que al lado, Chile tenía países que llevaron otro proceso muy distinto, como en el caso de Argentina, donde nosotros tenemos una Fuerza Armada que perdió, porque esa es la verdad. Entonces, nuestra transición no fue tan pactada, el status quo no cedió. Nosotros tenemos que con el primer gobierno de Alfonsín empiezan ya lo que son los juicios a las juntas militares. Acordémonos que eso en Chile llevó muchísimo tiempo, llevó 20 años. Entonces, son procesos muy distintos, en lo cual recién ahora la sociedad chilena como que se está manifestando en contra, y como decíamos, en esta similitud, en un América del Sur, que la clase trabajadora, que los estudiantes han logrado otro tipo de avances en cuanto a poder acceder a lo que serían beneficios en la sociedad chilena, ellos no lo tuvieron. Entonces, también ese contraste, gracias, lleva a un, digamos, a efervecer, a exaltar más todavía las posiciones encontradas de la parte del pueblo que se está movilizando en Chile. Hay aristas de rebeliones en toda Latinoamérica. Tenemos Ecuador, que genera cierto antecedente ya hace un mes, un poquito más, un poco más que Chile ya. Sí. Que también, de alguna manera, sí, se hace un paralelismo, incluso con una crisis institucional mucho más grave que en otros países. Ayer, justamente, hablábamos con uno de los analistas, uno de los chicos, y decía, Facu, no hay que tener miedo o no hay que dejar de pensar en que las dictaduras pueden seguir resolviendo problemas que la democracia no lo ha podido hacer. Como que todavía está insertado en la sociedad cierto pensamiento de que está bien el orden, de alguna manera, ¿no? ¿Crees que puede ser así? Mira, creo que difiero en la situación, bueno, en este punto de vista. Me parece que América del Sur, América Latina en general, ha llevado una valorización de la democracia muy distinta a lo que fue nuestra historia. Después de las últimas dictaduras que sufrió particularmente nuestra región, es como que la sociedad quedó muy signada. Y, de repente, la democracia se volvió un valor. Entonces, hoy se valora la democracia por encima de muchas otras situaciones, como no era antes, como lo que es la estabilidad económica. Nosotros, anteriormente, lo que teníamos en América Latina era que cada vez que venían procesos de crisis económicas, lo que se usaba para estabilizar las economías eran los golpes cívico-militares. Hoy los militares están casi desarmados. Puede ser, en este tipo, que se dé otro tipo de golpes institucionales, que hoy es lo que salen a denunciar la mayoría de los presidentes son golpes institucionales. Atentar a la democracia, ¿cómo? Atentar a la democracia no respetando las reglas del juego. Pero no me parece que sea que se va a patear lo que es el tablero de ajedrez. Particularmente porque se ha creado, después de los 80, se ha creado todo un tejido de integración regional y los propios organismos internacionales han creado como cláusulas que tratan de salvaguardar la democracia. Y me parece que en eso todavía se viene respetando y todavía creo que la sociedad lo toma como un valor. No sé entender hasta qué punto podemos decir que volvemos a gobiernos dictatoriales y no democráticos. Sí puede ser que no se respeten las reglas del juego o lo que se denuncian son intentos de golpes institucionales como lo que había pasado en Paraguay con Lugo. En el medio de eso metemos a Bolivia con una transición, bueno, con un resultado electoral realmente muy polémico. Y Venezuela también que viene a ser como el extremo de lo que ideológicamente para cierto sector o para la mitad del país si se quiere, no habría que hacer. ¿Está bien llevarlo a esos límites? ¿Considerás que de alguna manera se permite pensar en que Argentina, como se dice, es lo más práctico para decir políticamente no terminemos como Venezuela o no seamos Venezuela? Me parece que eso es... Viendo la llora a Maduro en Rusia consolidando un pacto con Putin. Totalmente. Me parece igual desde la perspectiva política argentina la utilización de los políticos de Venezuela me parece que requiere o sea, reviste más que nada una situación demagógica más que una realidad pensar que Argentina puede llegar a niveles de concentración de poder que hay en Venezuela me parece que no que la sociedad no lo va a permitir o sea, hemos visto la sociedad en ese tipo no lo permite nosotros tenemos un pueblo donde en ese tipo que se levanta y tenemos instituciones mucho más consolidadas de lo que existía en su momento en Venezuela porque tenemos otro tipo de proceso entonces a veces querer comparar el famoso comparar peras con manzana es muy difícil sin embargo está muy inserto la gente dice no vamos a terminar como Venezuela pero son cosas entendiste porque a uno tenemos a la misma mano acá que nos puede hacer referencia eso también a nosotros nos van insertando esas ideas sí o sea a nosotros nos van comparando cierto tipo cierto tipo de procesos como si fueran iguales cuando no lo son igual entendiste porque que hemos escuchado a uno de los candidatos a vicepresidente hablar hasta que vamos a terminar como Cuba sí me parece que sería no en tufo algo así dijo como que hay un arrocito a Cuba exactamente sí sí que bueno que como que existe todo un un sistema de inteligencia cubano eso lo dijo Miguel Ángel Pichetto no 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 acá no nos estamos ni inventando ni confabulando nada lo dijo claramente en una entrevista radial que estaban los servicios de inteligencia cubanos trabajando para la oposición y hacer entender como que un país como Cuba que tiene muchísimos problemas internos que lo que está está tratando de llevar en este momento es una transición nos van a venir a imponer a nosotros otro tipo de gobierno me parece que es ni siquiera es subestimar a la Argentina y al argentino sino que aparte es una situación más allá que plenamente discursiva para poder nuclear un voto un voto que me parece que ya lo tienen ¿no? sí, sí, sí pero bueno digamos discursivamente se vuelven a cerrar dentro del mismo público por último por último Bolsonaro jugando también la suya ¿podría suspender a la Argentina del Mercosur si gana Alberto? Brasil no tiene Brasil solo no puede hacerlo las reglas de este tipo del Mercosur no permiten que sea un único país el que tome esa decisión esa decisión lo mismo que pasó lo mismo que pasó con Lugo si se acuerdan en el 2012 con Paraguay perdón en el 2012 con la institución de Lugo hay una se lleva una cumbre de presidentes se ve conjuntamente con lo que es la secretaría del Mercosur y a partir de eso se ven de ese tipo si el país rompió alguna cláusula o no respetó alguna cláusula del Mercosur para poder suspenderlo en el caso de Paraguay había sido la cláusula democrática ahora Jair Bolsonaro puede decir muchísimas cosas ahora que las instituciones se lo permitan es otra me parece que bueno que es otro de los personajes extremadamente polémicos que han surgido de por ahí si lo que decías que vos decías que hay cosas que no se resolvieron vos decías que la democracia no resolvió problemas si es cierto pero digo que está esa percepción de lo que la democracia en su momento no lo pudo resolver o cuando hubo conflictividad social y la democracia en este caso no lo puede resolver y de alguna manera había que intervenirlo aprobado por ciertas organizaciones internacionales nunca siempre una decisión del país totalmente lo hemos visto en el pasado así surgió el nazismo el fascismo no estoy comprobando Jair Bolsonaro por favor ni con el nazismo ni con el fascismo pero o sea ha surgido en el pasado han surgido este tipo de de gobiernos para poder responder particularmente a los problemas económicos y problemas de generación de empleo para Jair Bolsonaro si es cierto que viene realmente de de ganar en el tipo unas elecciones ganar en el tipo en un Brasil que no gana por sus propuestas sino que gana digamos con un voto castigo hacia lo que es el PT pero bueno estos son estos son los productos de digamos de un voto muy enraizado con la bronca donde no tenemos en cuenta que se vota y realmente Jair Bolsonaro le está haciendo muchísimo mal a Brasil en cuanto que Brasil durante 15 años forjó un lugar adentro del sistema internacional muy importante muy respetado y que se se lo veía como un líder de lo que son los países subdesarrollados perdón en desarrollo en desarrollo en los conceptos exactamente y hoy él está tirando la diplomacia digamos por la borda si claro lo están haciendo muchos por último en dos minutos todo esto influye en las decisiones del domingo este contexto este clima muy creado también muy fogoneado incluso a nivel nacional me parece que el argentino no tiene la costumbre de todavía de tomar todo el contexto internacional a la hora de poder votar no creo que tenga grandes influencias más allá que si bueno vamos a tener ciertas comparaciones creo que claramente con el tema de Bolivia de uno o de otro lado pero no creo que influya en la forma que el argentino va a ir a votar bueno Carla Brizola licenciada en relaciones internacionales gracias muchas gracias a vos